...como ciertos peligros que muchas veces el tesoro artesano está imitando a la industria. Es decir, si queremos realmente diferenciarnos, habrá que diferenciarse con el producto, con la calidad, con el servicio y con todo. Entonces, a veces a lo mejor utilizamos leche excesivamente refrigerada, abusamos de fermento, que a lo mejor podemos aumentar menos cantidad... Y efectivamente también, cuando uno se quiera atrever con sus propios fermentos, pensárselo bien y hacer cursos, formación, práctica, porque os puede ser el tiro por la placa. Es decir, si no tenemos una leche impecable, podemos tener problemas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cuajos. En Iazara los pastores utilizan el cuajo natural de cordero, pero pasa primero con la universidad y con una analítica. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se utiliza? Entonces, leche cruda, sí, pero con conocimiento. Y creo que es un poco la idea final en ese sentido. Y efectivamente, este año, en el Salón de Gourmet, los dos primeros fueron de leche pasteurizada. El queso azul ya no reivindicó, es decir, leche pasteurizada. Con lo cual, de hecho, nosotros estamos viendo que en estos quesos de leche cruda, por ejemplo, los azules, suelen ser excesivamente agresivos porque hay mucha lipólisis, hay mucho picante, que es accesible y que es un poco violento. Y eso al consumidor normal no le agrada. Entonces, bueno, yo desde aquí quiero un poco transmitir que, esencialmente, tenemos buenos quesos de leche cruda. En el espacio que tenemos aquí en la feria tenemos de todo tipo de quesos, de vaca, de cabra, novenza, leche cruda, leche pasteurizada. Y que, además, podemos también probarlos. Por lo cual, los invito a que des una vuelta y nada, gracias por la asistencia y esperamos que otro año lo hagamos mejor. Gracias. Gracias. Gracias.